Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante. Entonces, continuamos con la lección 295 y dice, el Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Qué alegría, ¿no? Hoy día vamos a entregar toda esta energía de amor, de alegría, de paz. Hoy no se juzga absolutamente a nadie. Recuerda que todas las personas que llegan a nuestras vidas, llegan porque son nuestros espejos. Vienen a mostrarnos lo que nosotros requerimos sanar, lo que nosotros requerimos mejorar. Ojo, recuerda siempre eso. No existe el otro. Todo está en mi mente. Todo está en esos paradigmas, en esas ideas que yo los he aceptado. Entonces, hoy vamos a perdonar, o sea, borrar esa idea equivocada. Si veo a alguien y quiero juzgarlo, simplemente eso está en mí. Gracias, Padre, por mostrarme. Necesito sanar, ¿sí? Hoy, dice, Cristo pide valerse de mis ojos para así redimir al mundo. Me pide este regalo para poder ofrecerme paz mental y eliminar todo terror y todo pesar. Y a medida que se me libra de estos, los sueños que parecían estar firmemente afianzados en el mundo desaparecen. La redención es una. Al salvarme yo, el mundo se salva conmigo, pues todos tenemos que ser redimidos juntos. El miedo se presenta en múltiples formas, pero el amor es uno. Así es que hoy le vamos a decir, ¡chao, miedo! No vamos a juzgar, simplemente vamos a aceptar a todos nuestros hermanos y lo vamos a ver tal como Dios nos ve. Con tanto amor, con tanta compasión, ¿sí? Vamos a hacer una oración que dice, Padre mío, Cristo me ha pedido un regalo que doy para que me sea dado. Ayúdame a usar los ojos de Cristo hoy y así permitir que el amor del Espíritu Santo bendiga todo cuanto contemple. De modo que la compasión de su amor pueda descender sobre mí. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a ti por estar aquí, por este proceso de despertar. Juntos vamos a seguir despertando, ¿sí? Muchas gracias a seguir platicando y el día de mañana nos vemos en la lección 296. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Gracias, te amo.